Buenas, 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 buenos señores, buenas y bienvenidos a un episodio más de buenas, estoy aquí esperando que en cualquier momento llegue mi próximo invitado, este es un hombre multifacético, este es un amigo, este es un hombre que tiene una vida filantrópica bien importante que hace cambios importantes y reales, por lo menos en América, vamos a tener la oportunidad de entrevistarlo, es una persona a quien yo respeto mucho y admiro mucho, pero también me lo bufeo como usted no se imagina, y ese bufeo va a empezar tan pronto entre por la puerta, así que nada, los invito a que estén preparados para que, pues cuando llegue, se la voy a montar dura, pero estoy seguro que vamos todos a aprender y sobre todo a reconocer el gran hombre, el gran filantropo, el gran actor, el gran artista, porque es un artista redondo, que es este chico, este amigo que se llama Axel Serrantas. Y aquí está en vivo y a tuto colores. ¿Cómo tú estás? Por favor, por favor, adéntrese, adéntrese. Estaba diciendo cosas tuyas. Gracias, igual. Ay, qué rico. Los saludos con Axel Serrant traen consigo un proceso de abrazo que no escatima ni en tiempo ni en amor. No son apresurados. Pero ¿cómo tú vas? Siéntate. No necesito... No necesitas nada. Usted está perfecto. Esto es un podcast. Déjame limpiarme la cara. Pero no te limpie la cara que te ves perfecto. Yo les dije, señores, que este caballero pues era un tipo que tenía, ¿verdad? ¿Ya esto empezó? Esto empezó desde antes de tú entrar por la puerta. Esto ya empezó. Esto ya empezó. Ah, pues entonces déjame apagar el celular. Ajá. O sea, ustedes van entendiendo, ¿verdad? De todos los entrevistados que yo he tenido en este podcast, el único... ¿Dónde yo voy? Usted va en el trono. El único que quería limpiarse la cara. No, el único que se... que regodea antes de entrar y sentarse. Axel Serrant. Qué alegría. ¿Cuántos sombreros tú tienes? Eh... Sombreros... Eh... Tangibles. Tangibles o sombreros laborales. No, tangibles. Tangibles. Serán como... como seis u ocho. Soy... soy fanático de los sombreros. Sí, pero una persona con tu abundancia, seis u ocho son muy pocos. Entonces, como yo sabía que tú venías para acá hoy, pues yo dije, no. Así que... yo también voy a traer el mío. Y yo voy a hacer esta entrevista en sombreros porque, o sea, lo... lo justo no es ventaja. Tú eres Axel qué? Axel Pacheco. No, yo sé, pero... Serrantes. ¿Tienes un segundo nombre? Axel Rosé. No, no tengo segundo nombre. Axel Fernández. Como Axel Ignacio, Axel Alberto. Axel Rodrigo. Axel Manuel, nada. Axel este... Filberto. No, no. Si tuvieras la oportunidad de tener un segundo nombre, ¿cuál sería? Axel Gabriel. Déjame... déjame seguirte hurgando. En serio ya arrancamos. Y porque, claro, tú estás claro que la vida no... la vida no espera por nadie. Eso lo sabe usted mejor que nadie. Mira, entonces, ¿por qué Gabriel? Por el arcángel. Exacto. No, va a ser por el... por el vecino al... Axel Gabriel Serrant. Pacheco Serrant. No, yo sé, pero artísticamente Axel Serrant. Sí, porque yo fui... Porque Pacheco es... como que hay mucho Pacheco. Porque cuando yo estaba haciendo una obra de teatro hace muchos años... Ya yo me había cambiado el apellido, ya yo no usaba el Pacheco. Desde que yo empecé a hacer artes, yo no usaba el Pacheco porque entendía que el Serrant era mío también y tenía como... Y tiene su encanto. Tenía... yo entendía que tenía mayor encanto. Más cojones. De mis primeras obras de teatro, cuando me van a pagar, que van a prepararme el cheque... Pues yo sé que si escriben Axel Serrant en el cheque, pues iba a ser una complicación en el banco. Así que le digo al productor, me voy a hacer el cheque en mi nombre. Axel Pacheco Serrant. Y él me mira y me dice, pues yo creo que hiciste muy bien en cambiártelo. Porque Pacheco suena a carnicero. No, Pacheco suena a un personaje de niños. Pero eso me pasó. Ah, Pacheco, personaje de niños. El Pacheco. El Pacheco, imagínate tú. Ok, yo quiero, antes de proseguir con esta entrevista, que toda la gente... Antes de comenzar, o que ya comenzamos. Antes de proseguir. Que toda la gente sepa que yo pienso que tú eres un divo. ¿Es o no cierto que cada vez que yo te saludo te digo, el divo? ¿Es o no cierto? Sí, pero esas son cosas tuyas. Pero tú sabes por qué yo creo que yo reconozco que tú eres un divo. Porque yo soy otro. Yo pienso que de divo a divo no nos llevamos nada. ¿Por qué tú piensas que yo soy un divo? ¿Tú piensas que yo soy un divo? Porque yo estoy seguro que tú eres un divo. Ay, por favor. Por favor, ¿qué es un divo? Pues yo te voy a decir. Por ejemplo, Axel Serrán, cuando llega a un sitio, probablemente es el primer actor que llega al sitio. Porque él es más puntual que los alemanes. Eso, los divos normalmente llegan tarde, pero los divos divos, los divos divos, son cumplidores hasta la excelencia. Axel Serrán, cuando tú lo contratas para un evento, su primera pregunta es, ¿dónde queda mi camerino? Aunque el camerino sea en el asiento de atrás del carro. Ay, me hace reírse. Porque yo pienso, Axel, yo pienso, Axel, que yo te digo a ti divos realmente porque los divos son gente compleja. Y tú eres un hombre complejo. Pero realmente te digo divos para joderte, para correrse a la máquina. Porque trabajar contigo es súper divertido siempre y cuando la producción esté afinada. Claro, gracias a Dios yo trato de que la mía siempre lo esté. Por eso hemos tenido pocos o ningún tranque. Pero yo reconozco que no todas las producciones en mi país son afinadas. Y no tengo ninguna duda de todos los problemas que tú has tenido por eso. Porque los tuve yo, porque por eso fundé mi compañía. Y por eso tú fundaste la tuya. Claro. Para tú tener el permiso de ser excelente. Así que dicho eso, y habíamos te bufiado un rato, que era lo que yo quería empezar. ¿Desde cuándo Axel sabe que es artista? Desde niño, desde muy pequeño. Inclusive mi familia creo que lo supo primero que yo. Que tú. Porque cuando nací se va a llamar Axel por Axel Anderson. En verdad. Realmente fue como algo que ya mi familia, no sé, como que lo sentían. Porque me nombraron con el nombre de un actor. De un primer actor. De un actor. Estimológicamente el nombre significa padre de la paz. Imagínate tú. Tiene sus orígenes en Alemania. Axel en Alemania es como Carlos o José o Luis. Es un nombre común. Común. Y siempre lo supe. Siempre lo supe. Más el trayecto y el camino y la carrera ha sido... No ha sido recta ni lineal. Sino que ha tenido muchos momentos de transformación en donde las artes como producto. O sea, cuando yo entendía que a mí se me contrataba para hacer algo y entregarlo. Pues se convierte en arte para transformar. Yo no soy el mismo artista que yo era cuando comencé a los nueve años a pintar. Que fue lo primero que yo hice. Yo comienzo en las artes como si se le puede llamar, aunque es un niño artista plástico. Así que los pasteles, el óleo, los acrílicos, la pintura realmente fue mi primera exploración. Pero al fallecer mi padre, mi madre que envidiese con cuatro y nos tiene que sacar a todos de nuestros extracurriculares. Porque no podía... Había que cortar. Así que todo lo que era extracurricular y no era necesario, pues fue sacado del panorama. Así que sufrí una doble pérdida, que fue la pérdida de mi padre cuando tenía nueve años. Y la pérdida de una exploración artística que para mí era... que lo era todo. Era el juego mayor. Era mi momento para estar conmigo mismo y poder expresarme de manera única. Así que después que mi madre... Pero déjame interrumpirte porque una de las cosas que quiero en este podcast es también identificar en qué nos parecemos. Porque yo realmente a la gente que estoy trayendo aquí es gente que quiero y gente que admiro. Total y absolutamente. Entonces tú me acabas de tocar un botón que yo no había quedado en cuenta. Cuando yo era chiquito, mi papá me había metido a coger clases de karate. Yo no podía hacer los push-ups. Yo no lo podía hacer. Yo tenía que poner los puños dentro de un zapato con una media porque yo me estaba muriendo. Wow. Haciendo los trapos de push-ups. Así que me sacaron del karate y me pusieron a coger clases de pintura. Y ahí es donde yo empiezo a pintar con pastel, a pintar en óleo y a pintar en acuarela. Gracias a Dios mi papá no se murió. Amén. Está todavía vivo y coleando. Que Dios lo bendice. Pero te tengo que decir que es verdad. Las clases de pintura se convirtieron en los juegos de pelota y de baloncesto de Tommy Spana. Que tengo que pensar que algo parecido te pasó a ti. Claro. Era tu escape. Sí, era mi todo. Por fortuna esa carencia del arte no duró tantísimo tiempo. Así que una vez mi madre pasa por el trauma y se estabiliza, pues nosotros podemos como que regresar a encontrar las cosas que nos comienzan a rescatar. Y Olga Bernal, una profesora de coro en Ponce, llega... ¿Tú eres de Ponce? Yo soy ponceño. Llega a la escuela donde yo estudiaba, el colegio Santa Teresita, en la calle Villa. Y ella llega allí con su casio portátil y va por los salones. Y yo estoy haciendo unas audiciones para... Estoy haciendo un coro para niños y estoy buscando niños que quieran cantar en el coro. ¿Quién quiere? Pues yo levanté la mano, nos llevaron al salón audiovisual, que era el único que tenía aire acondicionado en la escuela. Ella conecta para ir a la audición. Nada más que salir del calor e ir a coger aire en el audiovisual era como suficiente para escapar por un rato. Ella hizo unos ejercicios vocales, unas escalas. Éramos como seis o siete en la audición. Seleccionaron unos cuantos. Y me seleccionó para el coro y me dijo, martes y jueves, de cuatro a seis de la tarde, en la Universidad Católica de Ponce, son los ensayos. Y yo llegué a mi casa y le dije, mami, me cogieron un coro, voy a empezar la semana que viene unos ensayos. Y cuando yo escuchaba mi voz, o sea, el efecto coral, el efecto de armonía, el efecto de sentirte que tú eras parte de algo, al día de hoy todavía me conmueve mucho y comencé a sanar esa pérdida de un familiar tan cercano, la pérdida del padre. Comencé a sanarla en esos espacios en donde yo sentía que yo era parte de algo. Así que para mí la música es sanación. Así que cuando hoy a los cuarenta y cuatro puedo mirar hacia el pasado, porque verdad, los escalones de tu vida no te son revelados en el momento. Hoy estamos aquí, pero yo no sé dónde estamos mañana. Así que nuestra línea de visión dentro de un rato. Así que mi línea de visión es hacia el pasado y puedo observar que lo que yo hago hoy con la Fundación Trotamundos y con las artes impactando a los niños tiene que ver con lo que se hizo conmigo. Así que Olga me rescató a mí por medio de las artes. Mi hermano mayor, Helson, porque yo soy el menor de cuatro. Él se llama Helson. Helson. No Nelson. Nelson. Nelson de mi papá y Helen de mi madre. Así que la mitad de... Helson es Helen y son de Nelson. Helson. Gacha. Él tenía 16 cuando mi padre fallece y eso fue detonante y una gran motivación para él para estudiar neurocirugía y salvar a personas que estaban enfrentando un reto de una aneurisma cerebral de lo que fue la causa del fallecimiento de mi padre. Así que él dijo, bueno, yo quiero salvar vidas, así que voy a estudiar para ser neurocirujano. Se convierte en neurocirujano. Está haciendo sus primeros casos en centro médico y un buen día me dicen, no vas a creer a quién atendí. Y yo, ¿a quién atendiste, Helson? Pues atendí a Olga Bernal, que estaba al borde de la muerte. Pero es que se me pararon los... Así que mi maestra de coro fue también, creo, Francisco, que todo está conectado. Me parece que todo está conectado, así que para mí fue muy significativo que la persona que me rescató a mí de unos procesos de dolor que un niño está pasando por esa pérdida, pues que mi hermano tuviese la oportunidad de salvarla a ella, porque era su misión, su misión era salvar a personas, porque él vio a su padre morir. Y él dijo, ¿puedo yo hacer algo con este dolor? Sí, puedo salvar a otras personas. Así que lo logró y yo me sentí como todavía al día de hoy me siento agradecido por esa vida que mi hermano salvó y lo amo profundamente y lo admiro ampliamente. Entonces, una vez más, tocas botones y me acabas de tocar un capítulo de mi vida, porque yo recuerdo que en mi adelantada adolescencia, por ahí después de los 13, 15, mi familia hace un coro, que lo dirige Rina de Toledo. Pero, contrario a ti, y esto es la primera vez que yo creo conciencia de lo que te voy a decir, contrario a ti, obviamente sí, éramos los seis hijos, mami y papi, éramos los ocho. Y yo aprendí a disfrutar de la belleza coral y de las armonías, pero contrario a ti, yo siempre estaba buscando en qué momento era que me tocaba ver solo. Yo quería brillar solo, mientras que tú te disfrutaba el ser un ensamble, ¿verdad? Parte de un todo. Nada, aquí tripeando un poco para identificar en qué cuantas cosas nos parecemos. Sí, yo en mi andar también siento que, y tú lo sabes, te lo he expresado y pues lo comparto con quienes nos están viendo y escuchando, que tú eres uno de mis espejos creyentes. Realmente, en la onda de la psicología y en la onda del self-help, pues se le llama believing mirrors, ¿verdad? Tú buscas esos espejos que creen en ti, cuando la semilla está brotando, que estás mirando al sol por primera vez. Que todavía no sabes. Que todavía no sabes. Nadie va a donde la semillita y le dice, no sirves, vuelve a esconderte. No se le hace eso a una semilla. Así que nosotros, en nuestra búsqueda, en nuestro crecimiento, en nuestro despertar, en nuestro nacimiento, buscamos personas que nos nutran, que sean esos espejos que creen en ti y que cuando te ven, sí, adelante, hazlo. Así que tú sabes que tú eres eso para mí. Muchas gracias. Ese espejo creyente. Si queremos decirlo en español como es. Claro, claro. Y gracias. Y bueno, honradísimo porque tú eres una estrella que hay que ponerse gafas para poder manejar de ese resplandor. Exagerado. No, es verdad. Tú sabes que es verdad. Entonces, podríamos decir, ¿cuál dirías tú que es ese primer verdadero importante paso en tu vida artística que creo que es en la parte musical? Sí, H2O. 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 Yo tenía 13 años cuando uno de los papás del coro escuchó que Pedro Miranda, locutor de Estereotempo, un programa que se llamaba Pedro y Leslie, él estaba formando una agrupación musical juvenil de cinco jovencitos en el formato de menudo. Eso te iba a decir. Ponme en contexto de qué está pasando. Dentro del formato de menudo, de las bandas de chicos de cinco muchachos. Ya habíamos visto a menudo, habíamos visto a los chicos. Sí, los chicos, los chicles, los chicles, lo comía, todos estos grupos ya estaban. Sí, sí. Porque entonces después de eso viene H2O, después viene Euforia. Pero escúchame, dijiste los chicles y lo comía, y yo pienso que los chicles se comen. Entonces ahí me enredé. Nada, que los grupos infantiles o juveniles de varones, fue un boom bien grande. Y pues Pedro Miranda desarrolla un grupo dentro de ese momento artístico muy particular en el 1990. Yo tenía 13 años y uno de los papás del coro escucha las audiciones, entiende que eso está alineado a algo que yo puedo desear. Axel, están buscando chicos en San Juan para una audición y vine a la... ¿Te trajo tu mami? Me trajo mi abuela. Me trajo mi abuela. ¿Cómo fue esa experiencia? Que falleció hace dos semanas. ¡Aww! Y que tengo esos recuerdos tan hermosos. Me traía a los ensayos en su Toyota Corolla de los años de las Guácaras. Ella me traía a los ensayos de baile, que entonces eran martes y jueves como los del coro, pero por la noche, así que desplazarse desde Ponce hasta San Juan, martes y jueves, eran dos horas para venir, dos horas de la clase y dos horas para regresar, para el otro día levantarse para ir a la escuela, fue bien pesado. Más saber que tu familia estaba allí para apoyarte a lograr tus sueños, que no lo haces solo. Y que no pasa mucho. No. Y que a los 13 años que tu madre y tu abuela... Ah, tú quieres cantar en una... Te escogieron en una banda para niños y tú quieres cantar y hay que ir dos y tres veces a San Juan a ensayar. Pues nosotros te vamos a llevar. Así que realmente es hermoso contar con ese apoyo, porque tus sueños, tus aspiraciones no se logran. O sea, las de un niño... Tienes que tener un entorno, un ecosistema que te diga, sí creo en ti. Y encima de eso, que te seleccionen, que te mudes de tu casa a los 14 años. Ah, no, pero ¿cómo que te mudas? Me mudas porque entonces me voy a vivir a casa de Pedro en Guaynabo con los cinco muchachos, porque entonces hace headquarters... ¿En serio no lo sabía? Él hace headquarters en Villa Acaparra, allí a pasos de San Patricio y a pasos de la pizzería... Shirley. Shirley's Pizza. Shirley's Pizza. Y ese era nuestro barrio. Y allí nosotros, de allí íbamos a todos los ensayos, de ahí íbamos a todos los shows que teníamos en Puerto Rico, de ahí comenzaron los primeros viajes, que el primero fue a Perú en el 1991. 1991, y en seis meses de haber estrenado en el show de las 12 con Eddy Miró, ya estábamos en Bellas Artes haciendo en sala de festivales, cuatro o cinco funciones. Fue una cosa y todos los periódicos decían, suben como la espuma, o suben como la espuma, era como suben como la espuma, era lo que se hablaba. Así que fue como una cosa bien fuerte y bien hermosa. Nuestra coach de canto era Clarisa Chapuzó. Nuestros profesores de baile, bueno, fue una cosa muy especial para un joven que había pasado por una situación que fue la que compartí contigo, de mi padre, y que también lo extraen de lo normal, que es la escuela, el ring ceremony, los desfiles, la etiqueta, las fotos de graduación. O sea, todas las cosas que yo no tuve, yo no tuve una niñez normal. Es que tú no eres normal. Yo no tuve una adolescencia normal, yo no tuve un proceso educativo normal, y yo no soy una persona normal. Por eso es que tú eres anormal. Yo soy una persona sumamente anormal, y al día de hoy estoy también celebrando... Esa anormalidad. ...el hecho de que tú eres diseñado de una manera. Pero yo pienso que tu anormalidad... O sea, uno trata de meterse en una cosa que no es... No, no. Tú eres de una manera. Tú eres de una manera, y el problema realmente viene en tú tratar de encajar y meterte dentro de una cajita o dentro de una forma. No hay forma para la gente. Pero entonces podríamos decir que tú eres un anormal saludable. Sí, sí. Aunque también, dentro de la luz y de la oscuridad, yo tengo todas las cosas. Te estoy corriendo la máquina, muchachos. Yo soy todo. Y una de las cosas que también quiero decirte, que nunca tengo la oportunidad de decirlo, porque por lo general siempre estoy trabajando dentro del marco del personaje infantil, dentro del vestuario del Trotamundos, dentro de sus canciones y su creación y del personaje del Trotamundos. Rara vez tengo yo la oportunidad de presentarme como yo, ante nadie. Eso casi no existe. Y yo estoy en un momento de mi vida de celebrar mis oscuridades, de todas las cosas oscuras que hay también dentro de mí, de la luz que yo tengo, pero también saber que yo soy un ser oscuro y que tengo un montón de defectos. Pero aún así, puedo escoger vivir en amor, en servicio. Y una persona claroscura como yo puede ser plena. Claro. Es parte de la búsqueda ser completo, más no ser perfecto, porque perfectos no somos. Así que cada día estoy recogiendo mis partes que se han caído y que se han roto, que ya te las estoy contando. Y es parte también del proceso de sanar y de hacerte más completo. Bellísimo. Hermoso. Es que de verdad tú eres una cosa de más allá. Quiero compartir con el público que cuando te llamo, cuando producción te llamo, para que vengas. Y es hora de empezar a quitarme los zapatos, porque esto realmente es como una cosa entre hermanos y entre familia. Y yo me siento como demasiado... Vestido. Me siento como demasiado empaquetado y demasiado cosas. Y yo estoy hablando con mi hermano, con mi amigo, en su oficina. Y entonces pues, como que hay que empezar a soltar y a treparse en los muebles y esas cosas. Porque como... Sí, pero yo quiero aprovechar este momento para decirle a la gente que los pies vuelen fatal. Acabo de darme cuenta que no combinan, que no combinan para nada. Que no combinan qué con qué. Las medias no combinan. Pero eso es parte también, como no combinar. No hablamos de tus áreas oscuras. Pues ya vimos la primera. Exacto. Soy colorblind. No sabes coger medias para los outfits. Para nada. Pero mira, estaba contando que cuando te llamamos a la oficina para esta entrevista, en todo momento, tu interpretación y la interpretación de la oficina era que a quien queríamos entrevistar era al Trotamundos. Sí, porque para eso es que siempre me llaman para eso. Nunca nadie me llama. Queremos entrevistar a Axel. ¿Y cuál fue mi respuesta? Nunca nadie me llama para eso. Mi respuesta fue no. Yo quiero entrevistar a mi amigo, Axel Serrant, que by the way, hace el Trotamundos. Exacto. Pero como tú eres mi hermano y eres mi believing mirror, pues tú también sabes cuáles son mis necesidades y también conoces qué quiero contar. Claro. Y yo tengo cosas muy distintas que contar de mi vida. Yo tengo todas las cosas de mi vida que contar, más también puedo contar cualquier cosa del Trotamundos, porque yo he estado ahí en cada una de esas experiencias. Más el Trotamundos no puede contar nada de mi vida. El Trotamundos no puede contar nada de mí. No me conoce. No tiene conciencia de mí. No tiene permiso tampoco para entrar ahí. No. No es parte de su entorno y de su construcción escénica o de su personaje. Yo no existo. Yo no existo ahí. Déjame decirte, yo pienso, Axel, que en Puerto Rico, y de esto voy a hablar ahora del espejo que tú eres para mí. Bueno, yo pienso que en Puerto Rico el público o la gente o la industria tiene problemas con la gente que puede hacer muchas cosas y que las que hace, las hace bien. Y yo pienso que tú has pagado, yo he pagado ese precio. Como Gil René. Como Gil René. Un productor me dice, tú eres el próximo Gil René. Y yo amo a Gil René, que es otro de mis maestros. Y yo le digo, no estoy de acuerdo contigo porque yo soy el primer Axel Serrante. Entonces la gente quiere meterte dentro de una cajita. Y lo que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo desde un espacio de amor y de respeto. Porque si hay una persona que yo amo y celebro y que es uno de mis mentores y que me ha llevado a la mitad de mis producciones teatrales han sido con Gil René. Es Gil René que es mi hermano y mi amigo y que también es otro de estas personas que tú dices, es como yo, es como yo pero con otro nombre y con otro cuerpo. Pero es como la gente que tú las miras y tú dices, ay si soy yo. Y entonces pues, él es ese tipo de persona que es así, versátil, que hace tantas cosas. Y que eso es un problema para la gente. Porque la gente lo que quiere es que tú hagas una cosa más nada y no le jorobes la vida a nadie. Pero si tú lo puedes hacer todo, te conviertes en un problema. Lo cual, eso pasa en un 100 por 35. Sí. Entonces te hago este planteamiento antes de preguntarte si en H2O tú sentías que como que había eso contigo o no. Como eso de que yo hiciera varias cosas. ¿Mi recuerdo tuyo en H2O? Yo no soy la persona que yo era en ese momento. Estoy clarísimo. Bendito es el señor. Digo, menos mal. Gracias a Dios. Porque era insoportable. Tú. Sí. Estoy clarísimo. Espérate, todavía eres insoportable. Ahora soy menos insoportable. No, yo creo que ahora eres más insoportable. Ay, por favor. Pero espérate, ¿por qué tú eres insoportable? Cuéntame. ¿Era que tenías mucho complejo? Ay, ¿cómo era? Nada, era... Eras muy perfecto. Sí, era muy recto. Era todo by the book. Era demasiado recto. Era muy... Entonces los demás chamacos eran los jodeores. Los de la... Y tú eras el que tenías que vocalizar, que tenías que cantar. Sí, sí que antes de un show había que hacer media hora de ejercicios vocales y había que estar puntual. Y había que peinarse. Y los demás estaban comiendo doritos y tomando refrescos antes de cantar. Y a veces uno trata de hacer sentido de esas cosas y yo no sé en qué momento de mi vida yo aprendí esa estructura de que no sé de dónde la saqué. Eso está en tu DNA. De si el ensayo era a las cuatro de la tarde, pues yo llegaba a las menos diez, me estacionaba, agarraba mis cosas y a las menos cinco ya yo estaba en el salón de ensayo. Que es algo que Gil René te puede decir, que agradece. Y que yo también lo agradezco porque yo soy así. No hay gente así. Sí, claro. No hay gente así. Entonces, tú eres como tú eres. Entonces, tú no tienes que... Tú no tienes que llegar tarde. Tú no tienes que llegar media hora tarde en un ensayo para encajar. No, eso no es para mi vida. No, tú no tienes que ser como los... No, ser como los demás no es parte del plan. No, al contrario, es aburridísimo. O sea, que ser puntual no es un problema. No, es una... Querer hacer las cosas bien tampoco es un problema. Es una condición. Para mí no lo es. Yo pienso que en H2O tú eras el que cantaba. Los demás eran los jodedores. Los niños lindos, lo que sea. No es que tú no fueras bonito, pero que tú eras... Ay, es que él es el que canta. Sí, yo era el que cantaba. Y entonces, yo siempre pensé que eso era para... A ti te pusieron la cruz por eso. Pero igual estoy hablando de bobería yo aquí. Yo no sé si eso es verdad. Todo lo que yo he hecho después de eso ha incluido canto. Todos mis créditos teatrales, todos incluyen canto. Nunca nadie me ha contratado para actuar en una pieza. Así que tú también cargas con unas etiquetas. Y la etiqueta de cantante nunca me la pude quitar y nunca he querido quitarmela. Pero para que sea una voz hermosa y... Yo soy cantante, así que todo lo que yo hago incluye la música de algún modo la incluye. Y cuando estoy ahora en el desarrollo de un unipersonal para público adulto, que estoy en ese momento ahora diseñándolo, voy a cantar también. No dejo afuera partes que son... Claro, no hay por qué. Pero entonces, ¿te has sentido víctima de esta situación que te mencioné de que por tener muchos talentos o por hacer las cosas bien, la gente te da codo o la gente como que no quiere trabajar contigo? Un poco como que creo que confunde dentro de la industria qué es lo que tú eres. Porque o tienes que ser bailarín, o tienes que ser escenógrafo. Sí, la gente te pide una etiqueta. Una sola cosa. Y el proyecto del Trotamundos, que es donde estoy ampliamente depositado, es un proyecto que yo desarrollé y que me permite ser todas las cosas que yo soy. Porque dentro del Trotamundos yo canto, yo bailo, yo actúo, yo compongo canciones, yo toco el ukulele y la guitarra, yo puedo escribir guiones y libretos, puedo diseñar escenografía, diseñar luces. Yo puedo... Toda mi formación de teatro de la UPR de Río Piedras, yo la puedo depositar ahí. Así que es un formato artístico, la plataforma del Trotamundos, que me permite jugar con todas esas bases, jugar con todo lo que soy como artista. Y a eso le añades todas las cosas que también soy como ser humano, ¿verdad? Educador, artista, filántropo, padre. Son todas esas cosas que también impactan tu trabajo. Así que el artista no opera desde las artes nada más, sino que opera desde su marco, ¿verdad? Cómo fue, qué se crió, de dónde viene, qué aprendió. Y, por ejemplo, mi primer contacto que fue en el Coro de Niños, pues, los serafines cantores en Ponce, pues me doy cuenta que cuando trabajo ahora con niños, los veo desde el espacio de sanación y de transformación que las artes le proveen a las personas, no a los niños, a las personas. Porque para mí la música es sanación. ¿Cuánto tiempo hace que haces el Trotamundo? Hace 15 años. Bueno, llevo un poquito más porque creo que ya estamos en el cambio del año y yo en diciembre estaba diciendo que eran 15 años todavía. No me puedo quedar en el 15 todavía. Ya estamos en 16. Ya estamos en, son 16, 17 años que llevo interpretando al Trotamundos. ¿Recuerdas la primera vez? ¿Recuerdas la primera vez? ¿Qué hiciste el Trotamundo? Que lo interpreté. Recuerdas los primeros años, recuerdas las primeras experiencias, pero la primera, primera presentación... ¿Con por qué? ¿Por qué sale el Trotamundo? ¿Cómo nace esto? El Trotamundo nace como, se suma mi perfil de actor. Yo llevaba también 12 años enseñando Kinder Music. Me acuerdo. Un método de estimulación musical temprana. ¿Cómo llego a Kinder Music? Pues Diego, mi hijo. Yo lo llevé a tomar... Se llama Diego, pero su venadero nombre es... Diego Andrés. No. Ah, tú le dices... Con fornete. Yo no sé por qué tú le dices así. Yo tampoco, yo pensé que tú me ibas a ayudar a... Con fornete. Estábamos en una fiesta de Navidad en tu casa, había una foto de algo. Y él llegó con un instrumento. Llegó con un casú, con una flauta, con algo. Y tú le dices... Y me dice, te traje este regalo. Y de ahí suyó el con fornete. Con fornete. Yo tuve esa foto en la nevera de mi casa hasta no sé cuándo. Y desde entonces, el con fornete, ¿qué ahora tiene? ¿Cuántos años? Veintiuno. Eso es un problema. Veintiuno. Porque entonces yo no podría... Yo no podría pensar que él tiene veintiún años. Veintiuno. Y estudiar teatro musical en Manhattan. No, va a estudiar costura. Y se lo generó. Se lo generó y se lo sudó. ¿Cómo que se lo generó y se lo sudó? Bueno, porque quería estudiar teatro musical, pero tú no puedes querer estudiar teatro musical si no pasas por un proceso de audición. Y había 3.000 jóvenes en el mundo que audicionaron para ese programa y escogieron 60. Y por eso te estoy diciendo que se lo generó. Porque no es que tú quieras ir a estudiar algo, sino que encima tienes que pasar por el proceso de pararte frente a una mesa con cinco gentes, a que te digan si tú eres suficientemente bueno para algo. Así que sí, las artes también son así. Bueno, pero de con fornete vamos a hablar luego, luego. Vamos hablando de... Vamos a hablar del nacimiento del trotamundo. El trotamundo nace como secuela de el tiempo que yo estuve enseñando Kinder Music, que es mi tiempo de educador con los niños, de los seis años que estuve enseñando teatro para niños en Tasis Dorado. Nace de todo mi entrenamiento como actor, de toda mi experiencia como niño artista. Y dentro de los cursos de Kinder Music había un curso que se llamaba Alrededor del Mundo. Y de ese curso Juliet, mi compañera, se sienta conmigo. Nosotros ambos somos productores de teatro. Y me dicen, ¿por qué no hacemos una obra de teatro? Una obra de teatro con un explorador que viaja por diferentes países y a través de la música y el juego le enseña a los niños. Así que Juliet fue quien realmente diseñó al trotamundo. Y me dice, ¿y se va a llamar al trotamundo? Así que el nombre lo establece Juliet. Pero espérate, vamos a hacer una pausa para que la gente entienda que Juliet es este alma que te acompaña, que tiene que ver con el personaje que tú eres, que tiene que vivir con ese personaje, que tiene que tolerar al divo que hay en ti 24-7 y que dentro de todo eso lo hace manteniéndose ella saludable, presente, viva, siendo también madre de Conformete. Madre de Diego. Esto es como un full-time job. Es así. Es que Juliet tampoco es un bizcochito de tití. Exacto. Ella también tiene su encanto. Es así. Así que es Juliet la arquitecta. Juliet es quien crea el personaje. Creamos la obra, yo escribo el libreto, escribo las canciones, escribo las escenas, viajaba. Las escenas incluían Alemania, Kenia en África, incluían México. Eran cuatro o cinco países y se comenzó a llevar a modo de teatro rodante por las escuelas. Tuvo mucho éxito. Nos presentábamos en todos los patios. El segundo año nos piden que si podíamos hacer otra obra. Así que se hicieron las aventuras del Trotamundos dos. Así que ahí explorábamos otros países. Inglaterra, Italia. Y hacíamos otras cosas. Y de ahí surge la primera misión humanitaria que viene atada a una invitación tuya. Así que te regreso a mi proceso porque eres parte de todas mis cosas. Eres parte. Me dijiste, tienes que conocer a Vargas Vidot. Tienes que conocer el trabajo que hacen con iniciativa comunitaria. Con las misiones que hacen fuera del país. Acabo de llegar de Guatemala. Llámalos. Tienes que ir con ellos. Tú habías hecho varias misiones con ellos. Sí. Y creo que fueron a Guatemala. Y me contabas de cómo te transformaban. Así que me acerco y entonces ahí comienza el descubrimiento del Trotamundos como artista de transformación. Más no como artista de presentar un espectáculo chihi-chiha. De disfrutar. De diversión. O de entretenimiento. Es una profundidad. Toma una profundidad que... Primero, después de estar hablando con los niños por dos, tres años de los viajes. De estar viajando imaginariamente a través de la escena con los niños. Pues entonces se manifiesta. O sea, experimento el poder de la atracción. Y esos viajes imaginarios se manifestaron en el primer viaje de verdad. Que curiosamente es Perú. El mismo país que visité cuando yo tenía 14 años. Así que para mí Perú como matriz, como ombligo, Cusco particularmente, que lo que significa es ombligo, centro. Ese llamado, esa transformación del proyecto se da allí en la primera misión. Que no es fácil de manifestar porque cuando yo me comunico con la oficina de Chaco, pues me preguntan que sí que las convocatorias están abiertas. Que si yo estudiaba medicina, si era enfermero, si era personal médico. Yo solamente tenía el deseo. Pero yo no llenaba ninguna de los requisitos. Bueno, pero podemos decir que había un precedente que dejé establecido yo. Había un precedente y ya habías empezado a abrir ese espacio. Ese espacio de un non-doctor. Que no es un doctor, pero que también tiene unas aportaciones para que esa misión sea también holística e integral. Porque como artista, al día de hoy sigo creyendo en el poder transformador de las artes porque yo fui recipiente de eso. Así que insisto, insisto, me doy cuenta que tengo dos opciones porque me denegaron la solicitud de manera inicial y sé... ¿En iniciativa comunitaria? Sí. ¿En el primer año? No, no, no. En el primer viaje yo pude ir, pero no fue fácil montarme porque de inmediato no me dijeron si hay un espacio para ti. Porque la prioridad de ellos ya hay que entender. Tú conoces cuál es tu misión, tú conoces cuál... Yo ahora también organizo misiones grupales y yo no le puedo dar la bienvenida a todo el mundo que quiera ir. Tiene que llenar las necesidades de lo que tú vas a entregar. Así que supe que tenía dos opciones. Que era o estudiar medicina o perseverar. Y tú decidiste perseverar. Lo primero que descubrí es que tú no eres lo que tú no eres. Así que un artista educador no es doctor. No es tú no eres lo que tú no eres. Y para tratar de encajar dentro de algo, tú no tienes que ser lo que tú no eres. Así que eso fue un gran descubrimiento para mí. Saber que yo pude ir al viaje como lo que yo era, como artista educador y defendiendo mi propuesta de aportar a través de las artes al bienestar de la comunidad que estábamos impactando y al bienestar del grupo también. Porque son procesos bien pesados. Y estábamos buscando la manera de siempre levantar el espíritu y la moral del grupo. No solo en la misión, sino a las seis de la tarde cuando nos montábamos en el bus seguíamos con la dinámica de elevar al grupo. Y allí es donde yo me transformo. Y allí es donde el Trotamundos se transforma. O sea, el Trotamundos se transforma porque yo me transformo. Y sí, Trotamundos y yo estamos conectados. Cuando la misión termina, que fue sumamente transformadora, fue ver a la gente caminando dos o tres horas para recibir tratamiento médico. Fue muy, muy, muy transformador para mí. Pero realmente la transformación viene cuando termina la misión, nos desplazamos a Cusco, vamos a conocer Machu Picchu. Y entonces yo estoy con Chaco, que es otro de mis padrinos y Believing Mirrors, espejos creyentes. Y yo estoy con él en la plaza de Cusco, once de la noche muertos del frío. Ay, gracias Chaco, qué experiencia linda la que tuve, patati patata. Y un niño se me acerca, así, con el pantalón. Y yo, ay, ¿qué pasó? Ay, yo quiero un helado. Y otro se le acerca a Chaco. Yo quiero una hamburguesa. Y Chaco y yo nos miramos, nos paramos, cruzamos a Bembos, que es un establecimiento de comida rápida. Chaco compra la hamburguesa, yo compro el helado, regresamos. El nene de Chaco se come la hamburguesa de dos bocados, coge el papel, lo bota y sigue andando. Y el nene así, con la barquilla. Y yo, Anthony. Anthony, ¿te puedes comer la barquilla? Y yo, no. Y yo, ¿por qué no? Pues, es que si me la como, se me acaba. Entonces. Yo te puedo decir. Yo te puedo decir que ese día, ese niño me arrancó el alma. A mí me... Y volvemos. Como Trotamundos, nunca puedo contar esto, porque el Trotamundos no tiene hijos. Él es papá de todos. Exacto. Así que, para que sepas, es mi rol de padre, es mi conciencia de padre la que me hace descubrir cuánta desigualdad social, cuánto dolor, cuánta desesperanza había en el mundo, porque la imagen de mi hijo vino en ese instante a mí, cuando yo estaba de frente a este niño que no quería comerse el mantecado que había pedido hace cinco minutos por no perderlo. Porque se le iba a acabar su felicidad. Su felicidad dependía de ese lado. Así que, ese momento de transformación sucede ante la presencia de Chaco. Así que Chaco está ahí en silencio. Hay personas que te iluminan con sus enseñanzas, con sus palabras, con el tiempo que pasa con ellos. Hay personas que con su presencia nada más, te iluminan. Y esa fue mi experiencia con Chaco. Así que ese momento de transformación sucede en presencia de él, ese momento de intimidad. Que para la gente Chaco es el doctor Vargas Vidot. Y camino hacia el hostal, después de despedirme del niño, llanto profundo, duermo, llanto profundo, me levanto por la mañana, llanto profundo. No encontraba consuelo, porque yo decía, wow, y ese niño solo. ¿Cuántos mantecados tendremos que regalarle a ese nene? ¿Cuántos niños están viviendo como él? Así que ese niño abrió la ventana de conciencia para mí, de saber que había, que habían unas necesidades en particular, que habían unos niños, muchos niños en el mundo, que viven así. Y él me lo enseñó. Y no encontraba consuelo. Y me monté en el avión y no encontraba consuelo. Llegué a Miami y era llanto profundo. Llegué a San Juan. Tuve dos semanas. Yo soy un poco exagerado. No, pero no, fíjate, yo no creo que... No, un poco no. Un chin, chin. Yo creo que esto es parte de tu drama y es parte de... Y vivo, pero te lo estoy diciendo. Pero on and off. Pero como que un poco exagerado. Pero on and off fueron dos semanas. Aquí no puedes mentir. Yo sé. Pero on and off fue un proceso de dos semanas que comencé a sanar cuando descubrí que lo que yo hacía con los niños era lo que me tocaba en ese momento hacer conmigo. Que era hacer arte. Así que le escribo una canción al niño que se llama Mi Pequeño Inca, que describe el encuentro con él. En que describe lo que para mí significa esa barquilla que es la comunión entre las personas. Y ahí es que comienzo a descubrir la sanación a través de las artes. Cuando dije voy a honrarlo a través de una canción, voy a incluirla en la primera producción discográfica del Trotamundos y voy a contar su historia. Y prometo seguir sirviéndole a los niños del mundo y cuando dos meses después voy a Ghana, África, me encuentro su rostro en el rostro de los niños que allí impactó. Por supuesto. Cuando dos meses después voy a Guatemala con el payaso Remy, que también es otro de mis espejos y uno de mis padrinos y hermanos, veo en los niños guatemaltecos el rostro de Anthony, el niño de Perú. Cuando voy con Luis Salgado ese diciembre a trabajar con los niños en el Bronx, en las calles, con los niños hispanos, que para mí los niños hispanos son los niños de la India, los niños de cualquier lugar. Son niños, pero sí eran niños, eran niños hispanos en las calles de Nueva York. Pues que Luis Salgado también es otro de mis espejos y otro de mis hermanos de la filantropía y del arte, pues ahí veo al pequeño Inca allí. Entonces yo olvidé el rostro de ese niño y dentro de la forma en la que yo pienso, yo me castigaba por eso, porque yo decía, pero es que tú no puedes, ¿cómo tú vas a olvidar ese rostro? Si tu trabajo es memorizar tu trabajo, esa es tu herramienta, ¿cómo es que tú olvidas una cosa como esa? Pues descubrí que lo tenía que olvidar para verlo en todos, para tener la capacidad de poder verlo en todos los rostros que después de él, que después de él pude tener la dicha de mirar. Así que en mi trabajo él siempre está. Así de profundo fue el impacto que tuvo en mí y 25, 26 países después. Lo sigo viendo, lo sigo viendo en otros niños, lo sigo viendo en otras personas y lo veo en ti también. Qué tipo, qué tipo tan espectacular tú eres. Y déjame hacerte una pregunta, ¿tú entiendes o cómo te sientes con ese trabajo después de 15 años, de 16 años, de 20 y pico de países? ¿Esto no estaba ni remotamente en tu libro, en tu mente? ¿O sí? No estaba. Pero sí estaba, obviamente. Sí estaba, pero yo no lo sabía. Creo que a veces tenemos unas expectativas de cómo creemos que tiene que ser nuestra vida, de cómo creemos que tienen que ser nuestros proyectos. Pero los proyectos también hablan y se mueven y están vivos, están vivos. Y para mí el Trotamundos ha sido una dicha porque comenzó como un personaje dentro de un marco escénico, dentro de una cámara negra que es, como se le llama, al espacio teatral. A la cuarta pared, que es el telón, aún con la audiencia, nación confinado a un espacio escénico. Y después de Perú nos dimos el permiso de sacarlo de ese espacio escénico y de poder conocer el escenario de la vida. Así que ha sido un recurso, una herramienta, una plataforma que me ha permitido a mí, como actor, como persona, observar el mundo y vivirlo. Así que me siento más que nada agradecido, profundamente transformado y comprometido con... Como cuando tú tienes un proyecto en las manos que tú dices que este es el proyecto. Como yo no tengo... Pues claro que nosotros tenemos aspiraciones, pero con este proyecto en las manos yo no visualizo, yo no vislumbro otro gran proyecto en mi vida que no tenga que ver con esto. Siento que este es mi camino y mi regalo único al mundo. Sí, siento que es eso, que también el tiempo es limitado y que no hay tiempo como para mucho invento, que no hay tiempo para estar buscando para muchos sitios dentro del descubrimiento. Yo descubrí, Francisco, que esta es mi aportación, que esta es mi aportación, que este es mi regalo, que este es mi don. Entonces cuando ya lo descubres no hay otra cosa que no sea subirle el volumen. Ya no hay tiempo para inventos, para bobería, para donde no, ya sabes lo que es. Ya sabes, y para mí es el servicio, es céntrico, para mí es servir este vestido de trotamundos o no este vestido de trotamundos. Porque yo salgo de la casa con la intención, con la misión de decir a cuánta gente yo voy a hacer sonreír hoy, a cuánta gente yo puedo abrazar. A las baristas, a las muchachas del banco. Claro, la dependiente del submercado. A todo el mundo que yo me encuentro, yo los miro y yo digo, ¿tengo yo hoy la capacidad de transformar a esta persona por medio de una sonrisa? Puedo. Y sé que sí, sé que sí, que lo puedo hacer, así que a mí me entusiasma, me enciende. ¿Qué me enciende a mí? Esa es una pregunta que cuando yo conozco a alguien, yo le pregunto, ¿qué es lo que te enciende? ¿Qué te mueve a ti? A mí no me importan mucho las cosas de la gente. Me interesa saber qué le mueve a la gente. ¿Cuál es el por qué? ¿Cuál es tu por qué? Y como si yo me estuviese haciendo, porque yo soy así de complicadito, como si yo me estoy haciendo la pregunta, yo creo que a mí me mueve, pues me mueve el servicio. A mí me mueve la humanidad, la gente. Bueno, ya casi terminando, quiero dedicarle, bueno, contigo es imposible terminar, pero vamos a pensar que le ponemos pausa al de hoy y continuamos otro día. Pero imagínate, no más que haya tiempo para hablar. Necesito pedirte unos minutos para hablar de Conformete. Ay, mi hijo tan maravilloso. 21 años. Yo tengo fotos de Diego en todos los camerinos, con todos los vestuarios, porque yo hacía un personaje, él me iba a ver desde los dos años, él me veía en el teatro y la tradición era, después de la función, él iba al camerino. Yo tengo fotos de Diego con todos mis vestuarios, con todos los bigotes, con todos los sombreros, con todas las garambetas, con todos los vestes, con todas las capas, con todo. Cada cosa que yo, él iba pa'l camerino. Así que eso es parte de su formación, de su formación. Así que el teatro y el escenario como espacio físico fue parte de su crecimiento. Y yo, verlo desarrollarse ha sido una experiencia hermosa. Verlo en misiones que me ha acompañado a Guatemala, que me ha acompañado a Cuba, que ha hecho el coros de los discos de Tratamundos. O sea, él es parte del proyecto. Verlo es hermoso. Ha sido muy hermoso verlo y estar dentro de la celebración del ser único que es, aunque ha escogido una carrera, digo, similar a la mía, porque él está haciendo teatro musical. Y sí, yo hago teatro musical, pero pues es teatro musical filantrópico. No sé si eso existe, pero uno hace su camino. Me parece que es una buena forma de inventárnoslo. Uno hace su camino. Totalmente. Y cuando yo me encuentro con los niños, a través del trabajo escénico que hago con el Tratamundos, pues busco siempre sembrar esa semilla de la celebración de quien tú eres y de la celebración de nutrir eso que tú vienes a ser. Que tú no tienes que ser como nadie. Que la búsqueda de ser como otra persona es la ruta al fracaso más rápido que tú vas a encontrar en tu vida. Así que aceptarte, amarte, abrazarte tal cual es una ruta bien difícil también. Totalmente. Sumamente difícil. La autogestión. El creer en ti cuando nadie, cuando nadie cree en ti. Tú sabes que acabas de hacer algo que te pareciste a la vuelta del mercado. Ay, qué horror. No, pero cómo qué horror. Si eres un personal, quieres tomar más, quieres un bucha adicional. Está bien. Mira. Qué horror. Una frase que uso mucho. Antes de terminar, que te tengo, termino con una última pregunta para ti. Te quiero decir que realmente traerte y hablar contigo un rato es tan espectacular porque eres tan deliciosamente complicado. Y tan deliciosamente complejo que me veo perfectamente reflejado. Por eso nos amamos tanto. Por eso nos queremos tanto porque no, mucha gente nos entiende. Por eso es que Julieta es una campeona. Y yo pienso que tú también porque Julieta también tiene su encanto. Así que se van de parte y parte. Te agradezco mucho que hayas venido y que hayas podido compartir. Yo espero que la gente realmente pueda, no solamente aprender y solamente disfrutar de tus anécdotas, pero entender la profundidad de lo que se dice. Porque aquí hemos tocado unos temas que no se tocan todos los días, no se leen en los periódicos, no se escuchan en las noticias, pero pienso que son suficientemente importantes, claves y necesarios para poder lograr la salud emocional de un país. Que comienza con la salud emocional de cada uno de nosotros, correcto. Así que agradecidísimo, agradecidísimo, agradecidísimo por aceptar esta invitación y me despido haciéndote una pregunta. Y es, ¿qué te gustaría preguntarme? ¿Qué te mueve? Pero, ¿y tú sabes? ¿O tú no sabes qué me mueve? Yo pensaría que tú sabes. Sí, pero imagínate si yo la contesto. ¿Qué tú crees? Ah, ¿tú quieres que yo te haga una pregunta de algo que yo no sé? Sí, o si tú quieres saber qué me mueve, yo te digo, te voy a contestar, pero primero, ¿qué tú crees que me mueve? Pero si no me quieres preguntar otra cosa, pregúnteme otra cosa. Lo que tú quieras hacer. Es una caplanza. Bueno, pues, ¿qué te mueve y hacia dónde te está moviendo? Ok, pues, si la pregunta es qué me mueve, ¿qué tú crees que me mueve? Yo creo que a ti te mueve el servicio. Totalmente. Totalmente, por eso nos conectamos. Pero, entonces, ¿hacia dónde te mueve ese servicio? Pues, yo pienso que me mueve en dirección de la sanación del dolor del ser humano. Yo creo que todos, amanecemos, no, yo creo que todos vivimos con heridas. Entonces, mi trabajo es decirte, tranquilo, tranquilo, se va a resolver. No pasa nada. Es verdad, está duro, pero ¿sabes qué? Tranquilo. Se va a resolver. Y decirlo con una sonrisa, en alegría, en paz, ¿entiendes? No en más llanto, no en más dolor, sino... No añadiendo. No añadiendo. Y, sí, hay una necesidad de positivismo. Eso lo tengo de mi papá, pero full en el DNA. ¿Entiendes? Papi es vecino de Tinkerbell. Y vive frente a Mickey. O sea, él vive ahí. Donde ese es el mundo perfecto, donde todo va a estar bien. Y yo juego ese... Yo... Esa es la vida que vivo, ese es el juego que juego. Me gusta... Y soy... Me convierto en el instrumento para que todo esté bien. Y entonces... Lo sé, lo sé y te celebro. Amén. Yo también. Y que puedan ser muchas más vidas impactadas. Y gracias por darme espacio. A ti. En la tuya, por ser mi amigo y mi hermano. Amén. Lo propio, lo propio. Y, bueno, tendremos que traerte de nuevo para seguir hablando de otros temas que nos puedo tocar. Muy bien. Pero antes de irnos, háblame de tus redes sociales para que la gente tenga disponibilidad de conocer más de ti, del Trotamundos. Dime todas tus redes sociales. Pues las redes sociales del Trotamundos, que es la plataforma que yo utilizo. El Trotamundos en Facebook, en Twitter y en Instagram como el Trotamundos. Ahí consiguen todo lo que estoy haciendo dentro de las artes y dentro del servicio. Y dentro del amor y la transformación. Y ahí todo el que quiere enterarse de tus próximos imbelecos, que quieran ser aliados contigo, ahí se van a enterar. Ahí lo hacen. Ahí lo hacen. Estamos ahora construyendo casas para niños que viven en la frontera de la República Dominicana con Haití, entre planchitas de zinc. Así que estamos haciendo casitas de cemento. Bello. Así que estamos ahí. Muy bien. Bueno, pues las mías son F. Zamora TV, en Instagram y en Facebook Francisco Zamora. Fantástico. Así que a los demás los invitamos a que espero que lo hayan disfrutado y que estén pendientes de nuestro próximo podcast que se llama Buenas. ¡Yay! ¿Y por qué se llama Buenas? Porque yo digo Buenas todo el tiempo. Tú estás claro que yo digo Buenas. Lo sé. Ese es como que el trademark. Qué maravilla. Gracias. Gracias. Que sigas bien. A ti. Amén. Gracias.